Y ya entran al terreno del juego las futbolistas de Aniquiladoras y de Gijandas. Hablábamos antes de las camisetas Oisho, esta de Gijandas que recuerda, bueno, hablabas del 6TT, también recuerda bastante a la camiseta del centenario del Barça. Will no save, no las de no. Eso es, y bueno, aquí te voy a tirar una referencia de las que me gustan y de las que a ti te gustan también, que es que la de Aniquiladoras a mí me recuerda bastante con esas líneas que hay en el lateral, curvadas. Sí, camiseta del PSV final de los años 90. ¿Qué te digas? Pues yo te lo puedo demostrar, si buscas una foto, camiseta crees de la 96, 97, 97, 98, bastante similar. Ahí está. Y bueno, pues… La enciclomía del fútbol con Jaume Maraveira. Bueno, al final ya son muchos años de ser un friki de esto, ¿no? No tiene ningún mérito. Bueno, y ahí están ya, bueno, pues haciendo piña las jugadoras de Gijandas juntamente con Maya Maya, que está en todas las salsas. Como es habitual. Ahí está. Y bueno, pues vemos también como va a tener lugar la elección de las cartas. Fíjate, Gijandas, 43% de shootouts, ¿eh? Esa es. Y un 29% de penaltis, o sea que el porcentaje de cartas. El porcentaje de cartas que te llevan al gol directamente, en el caso de Gijandas, es increíble. Cartas calientes. Estas estadísticas. Ojo, cartas calientes, ¿eh? Bueno, pues ya las jugadoras de ambos equipos que van a realizar esa primera carrera, que se ubican en su propia línea de fondo. Veo a Susi y veo también a Olga Gómez. Así que esto va a comenzar ya. Se van a apagar las cinco luces de los semáforos y va a comenzar el partido. Veremos quién gana esa primera posición. La primera pelota que va a ser para Olga Gómez. Juega la pelota Gijandas. Ahí Coco, que es la jugadora que mete más rápida del equipo. Vamos a ver Olga Gómez, que se quiere marchar, que viene a robar la pelota. Susi, que se va hacia por Tenía. Susi, que puede marcar. Susi, la parada abajo de Anatan. Y el balón va a ser para aniquiladoras porque ha salido por el campo contrario, digamos. Pues primera intervención de mérito de Anatan, que la semana pasada ya firmó un verdadero partidazo. Y que en el día de hoy tiene que comenzar pronto, interveniendo ante Susi. Susi, que a pesar de la derrota, la semana pasada fue la gran amenaza en ataque de Aniquiladoras. Vamos a ver ahí la acción de Susi, que vuelve a encarar sobre Olga. Quería marcharse por su perfil izquierdo. Olga, que ha conseguido mandar la pelota fuera y cortar ese ataque por parte de Aniquiladoras. Y por lo tanto, el balón que nuevamente pertenece al equipo que viste de Azulgrana. Balón para Gijandas. Esperemos si aguanta hasta que pasen estos cinco segundos para que entren las terceras jugadoras. Pues Olga Gómez que lleva ese balón. Y en nada van a tener lugar esas nuevas entradas de jugadoras. Cris Campos y también entró al terreno del juego Iris Ashala. Vamos a ver Iris. Iris en la frontal, saca la pelota a Iris. El pase muy fuerte. Y va a ser ahora saque de banda. Sí, demasiado tenso ese pase de Iris para Coco, pero no llegó ahí ese control. Pues balón para Aniquiladoras. El toque para esa recepción de Isabel Asensio. Ahí está la guardameta. De la millonada. De la millonada, eso es. De los billetes. La guardameta de los billetes. Del maletín. De la hucha que se rompió. Esa es. El ataque en banda derecha. Jugando Cris Campos. Lleva la pelota Cris Campos. Toca el balón nuevamente a la izquierda para Susi. Vamos a ver Susi que le puede pegar. Continúa Susi, busca el perfil. Susi, que no ha golpeado ese balón. Ahora se lo puede hacer de zurda. ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Susi! ¡Cómo le gusta a Susi! Ese cambio de pie conduciendo con la derecha. Cambiándose el balón a la izquierda para golpear tenso. Con la pierna supuestamente la menos hábil. Así marcó Susi la semana pasada. Y Javi Espinosa sigue comiendo y bebiendo. Increíble lo de este chacón. Increíble. El balón que lo está moviendo. Ahora, Gijantas. Ahí está Inís Ashala. Inís Ashala que ha jugado ese balón por delante para Livia. Ha entrado, por cierto, Mónica Morote. Así que tanto Livia como la número nueve de... Aniquiladoras son las jugadoras que acaban de saltar al terreno del juego. Ahí está Coco. Balón para Olga Gómez. Sigue Olga Gómez. El balón que le va a quedar rebotado. Olga Gómez que toca la pelota atrás. Recibe Iris Ashala. Iris Ashala para Livia. Livia cerca de la frontal. Continúa Livia encarando sobre Susi. Livia que ahora no podía marcharse de Susi. El balón de Livia. Ojo, allá se toque. De Mónica Morote. Y el balón que acaba en los dominios de Isabel Asensio. Intentó el pase ahí entre Livia. Era muy difícil. Y cuenta atrás también para las entradas de Lidia Rabasa. En el caso de Aniquiladoras. Otro fichaje. Sí, otro fichaje. Y la entrada en el césped también de Neuschunka. Por el lado de Gijantas. Balón que tiene Aniquiladoras. Ahí está ese balón. Recepción en el centro del campo. Lleva la pelota Cris Campos. Cris Campos para Mónica Morote. Mónica Morote con un toque horizontal. Para que reciba Susi. Susi hacia Cris Campos. Saúco, papi. Siempre en nuestros corazones. El balón que lo juega Susi. Siempre será Saúco. Correcto. Balón ahora en la frontal. Apertura para Lidia Rabasa. Lidia Rabasa que juega esa pelota atrás. Vamos a ver qué puede hacer Susi. Madre mía, cómo le han pegado otra vez con la zurda. Increíble la pegada que tiene Susi. Es una locura. Tremendo. Y bueno, ahora que veo a Lidia Rabasa. La verdad es que yo creo que Sainz la tiene que estar echando de menos. Sí, sí, sí. Más esas bajas que duelen mucho. Porque antes hablábamos de que iban cortos efectivos. Y que solamente con Tania y con Elena Benítez buscaban los contragolpes. Y no les ha salido bien. Pero bueno, Lidia es otra jugadora de banda que les podría haber dado cierto aire. En un día en el que tenían poca rotación. Pero ahora ya no forma parte de la disciplina del equipo de Luna Clark. Balón que tiene aniquiladoras. Y ahí ha entrado la otra gran central que tiene este equipo, Gemma Fernández. Eso es. La mariscal de este equipo con permiso de Susi López. Que también… Lidia Rabasa, balón en banda derecha. Va a ser esto saque de banda. Pero sí, sí. Es un equipo muy cambiado. Con muchas caras también conocidas en el conjunto de aniquiladoras. Pero yo creo que los fichajes están muy acertados. Sí, sí. Y bueno, en una temporada así, comenzando con un menos seis. Pues oye, al menos sabes que afrontas el curso con un equipazo. Pero Lidia Rabasa, balón dentro del área. Y hasta Lidia será córner después de la intervención de Neus Jumka. ¿Es penalti o córner? Lo van a revisar. Para mí no es, pero revisarlo, eh. Bueno, me parece que decía Ángel que igual se podría revisar esa caída como un posible penalti. Dice, para mí no es, pero hay que revisarlo. Venga, Lidia. Pues ojo, eh. Lo vamos a revisar. Pues ojo, porque lo puede ser. Estaba hablando con Lidia Interna, un momento. Vale. Lidia, apunta ahí de momento, si no, ahora no nos movemos. Escucharemos ahora a Ángel Rubio. Pues ahora mismo le decía Ángel que... Decía Ángel a Lidia Rabasa que se fuera ahí con el balón, pero... Vale, Ángel. Te lo ponemos en pantalla, ¿vale? Vale. Un posible penalti. Hay contacto. Tú valora... Pues se va a revisar. Pues vamos a salvar. Vamos a ver. Pues vamos a salvar. Vamos a ver Ángel que decide, porque ahora, evidentemente, pues el criterio que cuenta es el suyo. En directo no se lo ha parecido, pero puede ser que viéndolo en la pantalla sí que observe que existe penalti. En esa conducción de Lidia Rabasa. ¿Lo estás viendo? Vale, vuélvealo, eh. Vale, déjame ver si toca balón, por favor. No toca balón, no toca balón. Vale, pues aquí... A ver, vuelve, 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 vuelve. Vale, esta, perfecto. Claro, está. El balón lo toca Lidia Rabasa porque le tocan el pie. Se ve bastante claro que no toca balón. Vale. Con lo cual, es penalti. Vamos a evitar penalti porque hay contacto a Lidia Rabasa y no toca balón la defensa de Gijantas. Pues ahí está, penalti. Penalti favorable a Aniquiladoras. Y después de revisión ha quedado claro que se debía señalar. Sí, sí, sí. Es decir, pone el pie pero justo llega antes Lidia Rabasa y ahí es donde fuerza el penalti. Sí, sí. O sea, el balón sale despedido pero como decimos sale despedido del pie de Lidia Rabasa porque antes le tocan el pie a ella. Con lo cual, pues ahí está. La situación es clara y tiene Aniquiladoras la posibilidad de ponerse 2-0 muy pronto. Bajo los palos a Natan. Lidia Rabasa, pierna derecha. ¡Detiene a Natan! El rechace para Cris Campos que quería jugar atrás en la córner. Ojo porque Gijantas se acaba de salvar de ir perdiendo 2-0. Y a Natan que ha leído perfectamente que el penalti de Lidia Rabasa iba a ir por el medio. La verdad es que no lo ha ejecutado bien la jugadora de Aniquiladoras. Sí, yo creo que esperaba que se venciese antes a Natan. No, no, ya ha aguantado bien. Y seguramente si el disparo hubiera sido más lento, digamos, un panenca. Pero claro, es que se ha encontrado con a Natan que antes de tirarse ya se estaba encontrando con ese balón. Bueno, y a Natan esta vez que sí que tenía por lo menos un pie en la línea. No sé si te acuerdas de aquel día donde paró dos penaltis. Creo que se los paró a Majichi. Pero hubo dos penaltis presidenta. Pero que en los dos casos, pues, puso los dos pies fuera de la línea. Y hubo que repetirlo hasta tres veces y fue excluida del partido por esa tarjeta amarilla que vio a Natan. Pero en el día de hoy, pues, bueno, la situación ha sido diferente. Y por lo tanto, ha detenido el penalti que hubiera sido 2-0. Y ha pitado ahora esta falta. Había dejado el ley de la ventaja por la falta sobre Tecido. Sí. Pero finalmente ha preferido pitarlo. Balón disparado desde la frontal. El remate que probó ahora Valeria Pascuet, la jugadora número 13 de Gijantas. Vamos a ver qué nivel ofrece. Y, como hemos dicho en la previa, pues, recordemos que puede cualquier equipo de esta Queen's League contar en hasta siete ocasiones con una jugadora 13 a lo largo de la liga. Efectivamente. Vamos a ver ese balón. Quería marcharse por la izquierda Chris Campos, pero parece que lo que se había ido era el cuero por la línea lateral. Con lo cual es balón para Gijantas. Va a tener la pelota el equipo de Lisbeth Zid. Entrenado por Óscar Covacho. Balón que nuevamente va a poder mover aniquiladoras. Reiniciando posesiones atrás. Y Susi que ya marcó en la primera jornada. Con lo cual, eso, dos jornadas consecutivas marcando. Porque la verdad es que está muy cambiado el rol de Susi en este split. Sí, sí. Vamos a ver esa bala para Chris Campos. Trataba de filtrar un balón que hubiera sido muy interesante. Aunque no pudo llegar ni Judith Berdaguen ni tampoco Lidia Rabasa. Perdón, Julia Prat era la que tiraba el desmarque. Balón que ahora va a intentar jugar Mónica Morote. La tiene Lidia para Gijantas. Ha tocado la pelota atrás. Esta es Iris Ashala. Ashala con el buen pase cruzado. Pelota en la banda izquierda. Recibido Ainhoa Adame. Ainhoa Adame en esa acción donde metía el pie Julia Prat. Balón que nuevamente tiene Gijantas en esa zona de retaguardia. Ahora conduce Valeria Pascuet. Valeria mirando a ver. Uy, qué bien ahí la cucharita. Buen pase. Llegada por la derecha de Lidia. No consiguió controlar. Pero lo cierto es que la idea era buenísima. Y va a haber ahora saque de banda. Pelota para aniquiladoras. Minuto casi 10 de partido. De momento aniquiladoras que gana. Pero no lo hace por todo el margen que le gustaría. Después de haber perdido la oportunidad de marcar de penalti. A ver ahora saque lateral. La típica de colgarla un poco, ¿no? Veremos. Sí. De hecho va Iris. Sí. Ahí está Iris Ashala. Y ahí tienes a Patrick bien alta, ¿eh? Sí. Pelota que buscaba ahora. Pelota dentro del área para Ainhoa Adame que no ha podido pegarle a la media vuelta. Pelota que luchaba Lidia. Recupera el balón aniquiladoras. Contragolpe de Gema Fernández. La pone a la izquierda para Cris Campos. Continúa Cris Campos. Quiere entrar en el área. Se deja la pelota un poquito atrás. Aguanta con el balón Cris Campos. Y finalmente ha habido ese toque con la punta de la bota. Ha sacado el balón Patricia Técido. Otra también de las nuevas. Balón que se va a servir desde la izquierda. Vemos a Lidia Rabasa. Y detrás al siempre admirado Joseja. Hombre. Balón que salió por la línea de fondo. El control fue largo. Y es saque de portería para Gijantas. Me noto casi once. Pues sí. De hecho, partido que podría haberse puesto 2-0 con ese penalti. Es decir, que podríamos decir que Gijantas sigue teniendo el partido bastante cerca. Gracias a esa parada de Anatan. Balón por banda derecha. Y hay que decir que a nivel ofensivo estaba costándoles llegar. Veremos ahora porque han tenido ese saque de banda. Un balón ahí muerto. Pero yo creo que de momento para Isabel Asensio no ha habido un peligro real de gol. Saque de banda favorable a Aniquiladoras. Está para servir Mónica Morote. Morote que la pone arriba. Buscaba ese balón Cris Campos. Ha conseguido recuperarlo ahora Gijantas. Y ojo porque podía haber falta en la acción de Valeria Pascueta. Ha dejado seguir. Y se termina indicando. Se termina indicando el agarrón. Que era evidente. Lo ha visto Ángel. Y así lo ha señalado. Sí. Lo mismo que pasó hace unos minutos al revés, digamos. Ángel había dejado la ley de la ventaja. Y finalmente ha preferido pitar al ver que el balón se había perdido. Pues vamos a ver esta pelota que se va a servir desde cierta distancia. Va a golpear para Susi la distancia relativa. Sí, sí, sí. Desde luego para ella casi que no hay distancias en este campo. Vamos a ver. Va a golpear Susi. Pierna derecha. Ahí va Susi el golpeo directo. El balón que sale muy centrado. Y lo puede agarrar a Natan. Susi que decía que espera en el dado el uno por uno cual ludópata. Es decir, que espera que salga el uno como el aire que respira. Pues vamos a ver esa acción por el costado de izquierdo. Mueve la pelota ahora. Gijantas. Ainhoa Dame. Le quieren robar el balón. Y era Susi precisamente la que luchaba por ello. Pasa hacia atrás por parte de Neus Junka. Recibe la pelota a Natan. Esta es Valeria Pascuet. Valeria controlaba pero el pase no fue bueno. Recuperó Mónica Morote. Ojo, ahí está Mónica Morote. No ha podido cambiarse el balón de pie. Lo sigue intentando aniquiladoros con Cris Campos. Balón para Morote dentro del área. Le sacan la pelota. Cuero en el costado de izquierdo. Roba la pelota ahora en banda derecha. Vamos a ver ese centro. Segundo palo. El envío de Julia Prat. Que acaba yéndose pasado. Será pelota para Gijantas. Vemos ahí que la pelota acabó yéndose por la línea de fondo. Es saque de portería. De esos centros que buscan algo. No sabes exactamente qué. Pero que no encuentran al final ni remate ni portería. Pero que parece que pueden encontrar cualquiera de las dos cosas. Juega Gijantas. Balón adelantado por Valeria Pascuet. Ahí está recibiendo Patricia Teixido. Trató de jugar sobre la derecha. Pero el balón salió por la línea lateral del terreno del juego. Una Patricia que le está buscando mucho el control, giro y pegada. Pero de momento la verdad que tiene dos o tres en defensa siempre encima. Mucha intensidad. Está alto de posesión. Muy, muy igualado. Solo un 51% para Aniquilador. Las balones manda derecha. El despeje al costado. Va a ser saque lateral. Balón que va a mover desde la derecha Gijantas. Está para servir Iris Ashala. El balón de Iris. La dejada de cara por parte de Patricia Teixido. Nuevamente juega Iris Ashala. Buscaba un pase que Mónica Morote leyó. ¡El disparo! Que se va fuera. Ha intentado Iris Ashala sorprender a la guardameta de Aniquiladoras. A Isabel Asensio. La semana pasada en su debut se enfrentó a una expulsión de dos minutos por una falta fuera del área. En una tarjeta amarilla que le mostraron. No fue el mejor comienzo para ella. Pero hoy está nuevamente como titular. Y si no ocurre ningún percance debería estar durante los 40 minutos la cotizada portera de Aniquiladoras. Balón para Julia Prat. El pase no es bueno. El despeje de Gema Fernández. Balón directamente fuera para que no tenga posibilidad Gijantas de montar un contragolpe. Sí, básicamente ha sido tirarla fuera para evitar eso. Lo he dicho, un posible contraataque. Y poder recolocar al equipo de nuevo. Además el balón se va por banda. Con lo cual la posibilidad de presionar es más clara. Si bien ahora Gijantas sale por la derecha. Trataba de avanzar por ese costado Valeria Pascuet. Pero se lo impidieron. Va a haber saque lateral favorable a Gijantas. Y ya vemos que el equipo de Aniquiladoras va echándose atrás para defender esta acción. Habrá que ver si hay un saque de banda directo o no. Baja esa pelota o la tocaba de cara. Mejor dicho Patricia Teixido. Balón al segundo palo para Adri Ruiz. ¡Adri Ruiz! ¡El remate! Que era muy extraño. No le pegó de lleno. Pero el balón acabó cayendo hacia la portería. Eso sí, Isabel Asensio siguió la trayectoria de ese esferico y lo pudo detener. Sí, sí. Bueno, era un remate. Lo que dices, un poco extraño. Porque no le había pegado del todo bien. Pero casi era mejor que si lo hubiera pegado bien. Sí, sí. Nada ortodoxo ese remate. Porque superó a dos defensas y casi a la propia Isabel Asensio. No, no. Es que en esa posición realmente ese remate era la única manera que existía de superar por arriba a las dos zagueras. Luego ya el tema es que el balón no caía con potencia y lo podía seguir con la mirada tranquilamente Isabel Asensio. Balón por parte izquierda, Adri Ruiz. Buena barrida, ¿eh? Muy bien ahí, Julia Prat. Va a ser estos saques de banda. Es que a nivel defensivo Aniquiladoras también tiene muy buena… Yo creo que en el último split seguramente les faltaba un pelín de ataque. Saque de banda, balón potente. La saca Cris Campos en el interior del área. Ahí se la levantó para la chilena, ¿eh? Lo que pasa es que no lo terminó de ver claro porque tenía la defensa muy cerca. Pelota ahora para Julia Prat. Buen pase de Julia Prat que bien la levantó para Susi. Ahora Susi que también consigue, bueno, pues elevar ese balón y tocarlo atrás para Gemma Fernández. Y claro, el hecho de que hayan aparecido muchas jugadoras de refresco para Aniquiladoras es lo que permite que Susi esté mucho más arriba. Es decir, que tienes mucha más solidez en todo el campo, no solo atrás. Puedas jugar cuidando la defensa sin que haya problemas arriba. Yo creo que, ya te digo, los cambios que han hecho Aniquiladores este año son bastante prometedores. Sí, sí. Julia Prat hacía la cuchara con ese balón. Pelota en el centro del campo con mucha templanza. Ahora Patricia Tecido, centro de primeras desde la derecha. Pero bueno, ha forzado el saque de banda de manera un poco inesperada. El balón iba casi, te diría, que a ninguna parte. El control, el remate en la frontal que se va alto. Controló y golpeó potente Valeria Pascuet, pero el balón se fue a las pantallas. Y así como en Quijanta seguramente lo que echábamos de menos era un poco de fondo de armario. Y si bien han perdido a Sandra Luzardo, también tengo la sensación de que este mercado les ha sonreído. Es decir, yo creo que han hecho un muy buen trabajo y que tienen mejor plantilla ambos equipos respecto al anterior split. Mónica Morote, adelante ese balón. El control de Chris Campos está de espaldas a la portería. Marcaban dos jugadoras a la número 8 de Aniquiladoras. La acción es buena de Morote, pero se acaba yendo el balón por la línea de fondo. Saque de portería favorable a Gijantas. Y bueno, vamos a llegar en nada al minuto 18. Con lo cual, pues estaremos atentos al dado y también a ver quién lo lanza. Pues va a ser una jugadora que hoy no se ha podido llevar los tres puntos. Pero bueno, que por parte del barrio pues tiene una vital importancia como es Chris Chavero. Bueno, pues ahí está Chris Chavero. No sé si nos puede escuchar, pero Chris, ¿qué quieres que salga? No, no, no lo soy yo. Mucho megáfono. ¡Ah! ¡Tira el dado! Ahí está. Ha caído encima de una jugadora de Gijantas. Ojo, que además se puede haber dolido. Sí, ha salido un tres. Ojo, porque además es que está en el suelo. Ha salido un tres, pero que hay una jugadora de Gijantas que se duele. Sí, sí, sí. Que se duele del cuello. Sí, ha caído el dado. Y ha caído el dado encima. Igual tirarlo por encima de los banquillos. De ese banquillo no es la mejor. Oh, Dios. Es que se llevó un buen golpe. Bueno, y suerte que el dado tampoco lo hemos tenido en la mano y tampoco es que sea muy duro. Pero bueno, que te caiga por sorpresa. Igual tendríamos que volver a tirar el dado desde el centro del campo, ¿no? Sí. Elevamos la propuesta aquí. Para evitar estas situaciones. Pero bueno, un tres es lo que ha salido. Minuto 18. Vamos a ver si la jugadora de Gijantas está ya recuperada. Ah, pues ha sido Olga Gómez, a quien le ha caído. Es que, ya te digo, que si tienes el cuello flojo, en ese caso… No, no, claro. Es que si te pilla totalmente de sorpresa, pues… Incluso el dado, que ya decimos, no es muy pesado, pero te puede trastocar. Bueno, pues esto… Es que está además protestándole a Ángel Rubio por lo que ha pasado. Sí. Porque yo imagino que Olga Gómez hubiera sido una de las jugadoras que habría jugado este dado. Sí, sin duda. Bueno, pues el balón que se ha puesto de nuevo en movimiento tras ese lanzamiento del lado está en el suelo Cris Campos y no se ha indicado falta. También pedía una mano Livia en la acción con Susi. Pero no se ha pitado ninguna de las dos situaciones. De hecho, ese primer pichotón ahí se chocan con Livia. Sí, Livia también levanta bastante la bota. Y después… Bueno, ahí está. Se tiene que ir Cris Campos. Es de esos golpes que te duelen, ¿eh? Sí, sí. De un choque que duele, ¿eh? Sí, sí. Entra Gema, Gema y Susi. Pues ahí están. Dos jugadoras que en la… Kings Cup fueron una… En la Queens Cup, mejor dicho. Fueron una gran pareja de defensoras. Y que ayudaron con esas grandes tareas defensivas a que el equipo de aniquiladoras saliese campeón. Y ahora pues Susi… Le faltará la ensaladera. Efectivamente. Vamos a ver ese balón abierto de Isabel Asensio. Recibe Gema. Gema en la lateral del área. El paso atrás de Gema. Recibe nuevamente Isabel Asensio. En el borde del círculo central. La pone para la llegada de Susi. Susi que dispara. Buen pie abajo de Anatan. Será córner favorable a las aniquiladoras. El principal peligro de Susi es la fuerte pegada que tiene con ambas piernas. Ah, no. No es córner porque creo que ha tocado en el techo antes de que pudiera salir. Con lo cual, es saque de banda. Y ojo porque es difícil. ¡Ojo! Buen saque de banda. A ver, ese remate. ¡Arriba! Se apresuró. Se llenó de balón Gema. Era una ocasión muy clara. Además es eso que estaba sacando Susi de banda. Con lo cual, podías hacer un marcaje individual. Sí. Y sin embargo, Gema ganó la espalda y a las defensas de Gijantas. ¡Libia! Balón para Libia. Pelota que ahora tocaba en horizontal para Iris Ashalar. Recibe el balón a Natan. Ahí está la guardameta de Gijantas. Buen balón a la banda derecha. Iris Ashalar que dispara. ¡Qué remate cruzado! El golpeo que buscaba la base del poste y se le fue por muy poco. Gran oportunidad para Gijantas. Sí, sí, la verdad. Un muy buen remate cruzado, pero un pelín demasiado. Porque yo creo que Isabel Asensio estaba totalmente ya vencida. Balón que tiene aniquiladoras. Estamos ya dentro del minuto 20. Estamos en el tiempo añadido. Recibe la pelota. Isabel Asensio. Ahí está Asensio. Frontal del área. Le puede pegar. Dispara Asensio. El remate se va por poco. Pues ahí Isabel Asensio que casi se disfraza de... Esto también lo ha hecho en unas cuantas ocasiones cuando llevaba la camiseta roja. Sale también Anatán. Balón que tiene ahora Gijantas. La lleva Anatán, efectivamente. El 3 para 3 es el dado de las porteras. Sí, y de las superioridades numéricas, donde seguramente más se nota. Anatán. Balón para la 99. Juega para Iris Ashalar. Veremos cómo gestiona el balón. Buen pase. Ahí está Iris Ashalar. Y de nuevo intentó cruzarla. El palo más alejado. Pero ahora se le ha ido algo más lejos. Ese remate venía Patry. Por el lado contrario, Patry te decidió, pero buscó acabar la jugada. Iris Ashalar. Incluso se le salió la espinillera ahí a Iris. Se la está volviendo a colocar. Bueno, pues el balón que va a ser para Aniquiladoras. Donde vemos que regresa al reno del juego Mónica Morote. Susi. Ahora Isabel Asensio. Isabel Asensio que le puede pegar. Finalmente abre a la banda derecha. Recibe Mónica Morote. Mónica Morote que ahora decide contemporizar. Juega hacia atrás nuevamente. Vamos a ver ese pase para Susi. Ahí está jugando Aniquiladoras. Es una de las últimas de esta primera parte. Estamos a 27 segundos de que finalice el primer tiempo. Isabel Asensio. Mónica Morote. El golpeo. Atrapa esa pelota. Y ojo con ahí portera. Puede golpear al natal directo. Adiós. El balón contra el techo. Era un todo nada. Y por mucho. Era un todo nada. Esto era... No, pero eso al final... Un todo al rojo. O era un saque rasgado, ¿eh? O... Claro, pegándole tan fuerte y elevándose. Seguramente le tienes que pegar un poco más lateral. Sí, sí, sí. Ojo. ¡Qué buen recorte de Mónica Morote! Vamos a ver en qué queda esa acción. Porque estaba en el sol a Natan. Y había tapado la zagera de Quijantas. Buena faena por parte de Patrick Tejido. Y aquí se acaba el primer tiempo con el resultado a favor de Aniquiladoras. Si bien no es un resultado demasiado amplio. Solo están ganando 1-0 después de esa opción perdida en el penalti. De hecho, podemos hablar ya con presidentes. Ahí están, por cierto, las estadísticas. Bueno, Spectre Colts es un 2-1. Bueno, es decir, yo creo que al final hace un poco justicia, digamos, en este resultado. Y bueno, una aniquiladora es que sobre todo ha tenido baluarte ofensivo en una Susi que está imperial Espe. No sé si Espe está por ahí. Hola, hola, perdón. Hola Espe, ¿no? Decía que tienes a una jugadora Susi que está ahora mismo en un momento impresionante. Sí, bueno, vamos, creo que tanto Susi que por una cosa o por otra al final es la que más puede demostrarlo con sus acciones. Pero bueno, creo que el equipo en general está en un momento espectacular. Estoy muy tranquila, confío muchísimo en ellas. El partido está siendo tenso, pero me preocupa que no veo a Chris Campos por aquí. O sea, no la estoy viendo. Bueno, veremos si aparece más. Lisbeth, no sé cómo ves tú el partido, pero desde luego lo de Anatan otra semana más digno de mención y de elogio. Pues sí, lo de Anatan nos ha salvado de ese penalti muy importante porque así pues estamos ahí más cerquita de poder empatar el partido. Me hubiera gustado que en el dado esas dos ocasiones pues alguna hubiera entrado, pero vamos a confiar en la segunda parte. Y a ver, está el partido pues muy igualado, yo creo. Al final puede pasar cualquier cosa. Pues nada, vamos a escuchar. Dime, dime. Si no sabe mal. El dado que se tire ahora, que no se tire en el medio, ¿esta es una modalidad nueva o qué pasa? Eso es lo que nos estábamos preguntando porque hemos visto lo de Olga. Vale, vale. Sí, sí. No, no, pero ya no por Olga, sino para prevenir a los banquillos. Sí, sí. Otro tema es que Ángel y el cuerpo arbitral también se pueden preocupar por la jugadora porque ha arrancado la segunda parte cuando Olga, que evidentemente no pensa nada al dado, pero un golpe así te puedes hacer un mal gesto y te puedes joder las cervicales. Solo pido que el cuerpo arbitral como mínimo tenga un poquito de paciencia, que se revise, que el gaste bien y entonces se ponga a jugar la segunda parte. Simplemente un poquito de tacto si puede ser. No sé exactamente, pero supongo que era para enseñar que ya puede venir afición y como la de Aniquiladores estaba justo encima del vestuario vuestro, pues imagino que ha sido esta casualidad. Pero bueno, en cualquier caso… Que se tire donde sea. Sí, sí, sí. Yo simplemente un poquito de trato, por favor. Te entiendo, te entiendo. Ya está, ya está. Que por suerte no ha pasado nada y ya está todo a récord. Venga. Que está, bueno, Olga parece que está ya bien en esta segunda parte, lista para jugar, con lo cual, pero imagino que como es una jugadora con desborde hubiera podido jugar ese 3 contra 3 y quizá por precaución no lo pudo hacer. Veremos. Pues esto que va a retomarse y quedan 8 segundos para que caiga el balón de la jaula. 5, 4, 3, 2, 1 y ese primer balón de la segunda parte lo toca Lidia Rabasa y lo quería jugar también Lucía Agüero. Va a acabar la pelota en las manos de la guardameta de Aniquiladoras. Estaba el servicio en corto de Laura Sánchez que ha entrado para sustituir a Isabel Asensio de cara a este segundo tiempo. Sí, de hecho imagino que, bueno, pues jugarán las dos porteras y es que habrá una rotación. Veremos. O si es porque Isabel Asensio quizá no se encuentra del todo dispuesta, pero parece que está en el banquillo perfectamente sin ser atendida. Con lo cual, hemos de suponer que hay una rotación. Es que además, la semana pasada Laura Sánchez, cuando Isabel Asensio fue expulsada por esa tarjeta amarilla, lo cierto es que rindió bien. Y quizá, yo no sé si era una situación concebida desde el comienzo del split o si al ver que la segunda portera, en principio, que es Laura, pues rindió bien. Si han tomado la decisión sobre la marcha, ¿no?, de ir rotando. Veremos qué va sucediendo en los próximos partidos. Valón que está en los pies de Anatan. En cualquier caso, bueno, ese 2-3-1 que hace Gijantas, ahora mismo, hay que decir que tengo una sensación que esta presión casi casi individual de aniquiladoras está funcionando mucho. Y le está costando mucho al conjunto azulgrana de sacar el balón. A la entrega ahora de Olga Gómez, que quería poner un pase muy difícil con el exterior. Balón que tiene Susi. Susi hacia el costado de izquierdo. Vamos a ver ahí la acción de Lucía Agüero. Un problema ahí para Gemma Fernández. Balón para la número 2 de aniquiladoras. Balón cruzado. Buena pelota, recibe Lucía Agüero. Sale del área. Lucía Agüero que toca el balón atrás, pero había fuera de juego. No vale a esa acción. Sí, venía de atrás. Y creo que sí, que era la única jugadora que estaba en la zona de fuera de juego. Con lo cual, ahí nos sancionó Ángel Rubio. Escuchamos a la afición de Gijantas. También es otra de las que tradicionalmente se ha hecho ir más. Balón para Lidia Ramassa. El disparo. Y será córner. Lo forzó la ex de Sainz. Bien tapado ese remate por la zaga de Gijantas. Y ahí vemos en defensa a Estelita, que ha sido la jugadora que ha mandado la pelota a la línea de fondo. Hay córner para aniquiladoras. Golpea Lidia Ramassa. Pelota alta. No llega a rematar ese balón dentro del área. Lucía Agüero pasa atrás de Gemma Fernández. Recibe la pelota Susi. Susi hacia atrás para Laura Sánchez. Laura a la derecha para Mónica Morote. Busca el balón cruzado. Pase que era interesante, pero lo ha leído perfectamente Iris Ashala. Balón para Gijantas. Está intentando llevar muchos desplazamientos en largo el conjunto de aniquiladoras. Y creo que no es mala opción, porque la verdad que tienen muchas jugadoras que tienen un muy buen desplazamiento. Bueno, y es que además es una acción que ya se la conocíamos a este equipo en el pasado. Ya la había hecho en más ocasiones. Vamos a ver ese pase por dentro. Recibe Chris Campos, que toca de cara. El disparo desde lejos se va fuera. Remate de Mónica Morote. Que ahora le pedía perdón a Lidia Rabasa, porque seguramente era una mejor opción de pase. Pero probó el disparo y se acabó yendo fuera por bastante. Golpea a Anatan. Pelota arriba. Qué bien ha bajado ese balón. Sensacional el control. Es una jugadora que juega muy bien de espaldas. La caída al suelo y no se ha indicado nada. Sí, se quejaban en el vestuario de Gijantas y creo que se quejaban ambos presidentes de que había un agarrón ahí. Y es que había bajado muy bien el balón. Sí. Muy bien el balón. Muy bien ahí la acción de Ainhoa Adame, pero... Luego pues se produjo ese contacto en el que nada se indicó. Va a ver ahora saque lateral favorable a Gijantas. Está para servir Iris Ashala. Balón de Iris. Trataba de tocar ese balón ahí no a Adame. Bola que nuevamente va a poder mover. Aniquiladoras reciben la banda derecha. Mónica Morote. Morote que había mantenido el balón dentro del rectángulo del juego, pero luego lo tiró fuera. A ver, saque lateral para Gijantas. Aprovechando para hacer cambios. Sí, se marcha Olga Gómez. Había comenzado la segunda parte, pero a los cuatro minutos regresa el banquillo. Balón para Ainhoa Adame. Tiene el cuero por la parte izquierda a Livia. Livia que ahora después de la pisada observa cómo el balón se pierde. Y va a ser nuevamente pelota lateral para Aniquiladoras. Balón de Mónica Morote. Trata de bajarla Cris Campos. No pudo. Saque de banda que va a ejecutar Estelita. Sirve Estelita al control. Vamos a ver ese balón jugado atrás. El remate desde fuera del área. Lo había intentado María Herrera. Pase atrás para Anatan. Golpea arriba Anatan. Pelota que ha bajado Gema Fernández. La tiene en la banda izquierda. Gijantas. Lleva la pelota a Livia. Livia para Estelita. Y Gijantas que está intentando tener la posesión del balón, pero no le acaba de llegar el peligro. Es decir, ahora lo que les falta es convertirlo en peligro. Livia, buen amago. Le pega a Livia. Pues el remate que no ha sido bueno, pero bueno, ha sido invocarlo. Y ahí ha aparecido la buena acción de Livia. Estaba teniendo más el balón Gijantas, pero le faltaba eso, convertirlo en un cierto peligro. Y ahí es donde ahora ha llegado ese primer remate. Después de una buena salida de balón y un buen amago de Livia. Pelota ahora golpeada por Lucía Agüero, pero no ha podido impactar de lleno. Salió esa pelota por el lateral y la pelota ahora que es para Gijantas. Lleva el cuero. Ahí estaba tocándolo Iris hacia la... Iris recibe de nuevo. Balón para Iris hacia la derecha. Buena pared. Vamos a ver esa llegada. ¡Al golpeo! ¡Qué buena la intervención de Laura Sánchez! ¡Al golpeo desde el costado derecho de Patri Tejido! Poco a poco van apareciendo arriba. Gijantas se va recomponiendo del gol que han recibido a los dos minutos de partido. Sí, sí. Ha entrado bien a la segunda parte, Gijantas. La pelota al segundo palo. ¡El remate de Tijera ahí! Donde tampoco le pegó de lleno a la pelota a Iris. ¡Echala! Y ojo porque hay armas secretas de aniquiladoras. Y esto a mí me huele a sancion o gol doble, la verdad. Por el momento de partidario en el que se ha reclamado. Igual es un pelín temprano, pero bueno. No sé. Bueno, veremos qué carta hay por ahí. Igual nos sorprende. Mal toque. Estelita. Estelita ha jugado ese balón para el toque de cara de Patri Tejido. Iris. Entregando ese balón para Anatan. Anatan distribuye a su izquierda. Bajó la pelota a Livia. Livia pisando bien el cuero. Sigue Livia. Livia ahí con muy poco espacio para maniobrar. Veremos a ver cuál es el arma secreta de aniquiladoras. Lo vamos a saber ya. Tu pivot, Chris Mitch a punta. Perdón, se me ha olvidado la carta. Me ha olvidado. Diez más. Los deberes. Gol doble. Esa era cuatro minutos. Darle. Pues cuatro minutos donde los goles de aniquiladoras valdrán doble en caso de que los marquen. Así va a ser hasta el 31 y medio más o menos. Y ahí ya estamos. Pues con ese gol doble y con la pelota que quiere jugar aniquiladoras ha habido falta. De hecho, se ha indicado un juego peligroso porque ha habido una pota que ha ido muy arriba. Y quiere ser Susi la que saque. Sí. Exacto. Al ser libre indirecto, no puede buscar la portería. A no ser que hubiese un toque previo. Pero nadie se dispone a ello. Pero Susi parece dispuesta a tirar. Sí. Ahí va Susi. Abre a la derecha. Recibe la pelota Lidia Rabasa. El centro de Rabasa lo saca Estelita. Ahora no ha podido controlar Adri Ruiz que se echa las manos a la cara. Al ver que perdía una posibilidad de que su equipo se pudiera desplegar al contragolpe. Se va ese control de Mónica Morote. Saque de portería para Gijandas. Va a jugar desde el marco a Natán. Le pega a Natán. Envío largo. Cabezazo por parte de Patricia Teixido. Sí, intentaba buscar ahí la peinada pero remató más que peinó. Efectivamente. Lidia Rabasa. Por la pelota atrás está Esquema Fernández. Qué bien la saca. Un muy buen balón para Mónica Morote. Ahí va Morote. Jugaba por dentro para Cris Campos. Buen amago de Cris Campos también. Deja la pelota atrás para Mónica Morote. Que intentaba lanzarse un otro pase pero lo leyó perfectamente. Patri Teixido. Saldrá el balón fuera. Pues sí. Lo intentó evitar Gema Fernández pero no pudo. La posesión que pertenecerá a Gijandas. Todavía quedan dos minutos y medio de gol doble de aniquiladoras. Así que si marcan alguno. Llegarían hasta tres goles en su cuenta. Ahora ese centro venía muy potente. Pero no lo tocó nadie. Sí, sí. Lo tocó parece a alguna jugadora de aniquiladoras. Sí. Le han dado el balón para Gijandas. Sí, me refiero que no lo tocó nadie con la intención de rematarlo. Sí. Vamos a ver ese balón ahora en la frontal. Intentaba maniobrar Patricia Teixido. Ahora hace lo mismo a Inoa Dame con muy pocos espacios. Le pega Adri Ruiz. El remate a portería. Lo atrapa en dos tiempos Laura Sánchez. Sí, seguramente es lo mejor que tiene Adri Ruiz. Tiene una muy buena pegada. Ha marcado algún gol que ha sido bastante espectacular, sobre todo cuando era jugadora de Sainz. Y veremos, veremos ahora. Porque yo creo que tienen que amenazar más con pegarle de lejos. Vamos a ver esa apertura. Buen pase de Valeria Pascué. La pisada que es, la ruleta de Ainhoa Dame. La ruleta marsellesa, o ya desde la semana pasada. La carmonesca. Porque vamos, lo que hizo… Sí. Clara Carmona fue absolutamente increíble. En esa jornada inaugural de la Queensland. Ese gol con ruleta previa. Una pasada, una auténtica pasada. Realmente maravilloso. Cris Campos. Se escora hacia la banda derecha. Sigue Cris Campos. Levanta bien la vista. El balón para Susi. Sensacional, Iris Ashala. Con esa muy buena cobertura. A ver, saque de banda. Favorable aniquiladoras. Quien se dispone a servir es Lidia Rabasa. Balón bombeado de Lidia. Quien gana ese balón, pues va a ser pelota para Nathan. Agarró el esférico. La portera de Quijandas. Despeje de cabeza. Iris Ashala. No ha podido bajar esa pelota Valeria Pascué. Ahora sí que tocaba ese balón hacia adelante. Ainhoa Dame que se para. Ainhoa Dame que… Da el balón para Iris. Progresa Iris por el flanco derecho. Se la daba a Patricia Teixidó. Buen pase. Teixidó, el centro. Se quedaba entre las piernas de la jugadora de aniquiladoras. Intenta ahora defender Monote. El centro de Rabona. Vive en mano. Vive en mano. Y si es dentro, tiene que ser pelante. Yo tengo la duda de si es dentro, fuera. Monote, está fuera del área y saca el blase. Ahora lo veremos. Lo he confirmado que es fuera del área. Es fuera del área. Es fuera del área. Está pisando línea. Aquí no es fuera del área. Más, más, más. Es muy complicado, ¿eh? Más gafas. Bueno, aquí la cuestión… Vale, cuando pite… Es que me han dicho que es mano clara. Sí, la parte del cuerpo que le tocaba el balón estaba dentro o no del área. Monote, que es así. Esto es la duda. Que es así, hombre. Se está pisando línea, ¿no? Al tema es donde es el contacto. Ah, vale. De acuerdo. Sí. Es decir, si fuera básquet, sería penalti. Exacto. Venga, portera. Vamos, portera. Porque en básquet depende de donde pises. Pero aquí depende de la posición, en este caso, del brazo. Vamos a ver el golpeo de Adri Ruiz por abajo. ¡Gol, remate, gol! ¡Gol! ¡Va, va, va, va! De Iris a Chalao a la Gijantas, que marca el tanto del empate. En una acción que no sé si la defendía demasiado bien aniquiladora, porque esa falta por abajo, con tantas jugadoras dentro del área… Pues igual se podría haber defendido mejor. Es verdad que es un balón que primero lo desvía la guardameta. Fíjate, va en dirección a portería y recoge el rechace de Iris a Chalao para marcar el 1-1. De entrada pasa por demasiadas piernas, como dices. El rechace de la guardameta no es lo suficientemente fuerte. Y además de Iris a Chalao, que le gana la espalda a Lidia Ramazzo. Veremos, están revisando. No sé exactamente qué… Gol, gol. Mira, entiéndose fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, algún tipo de falta. Si la toca ahí alguien… No, no, la toca directamente Iris a Chalao. Con lo cual, 1-1. Bueno, pues se iguala el partido y Aniquiladoras, que ve como el guión del encuentro se parece un poco al de la semana pasada, ¿no? Empezar ganando y que se complique el tema. Veremos si termina igual que la última jornada. No es lo que se desea en el seno de Aniquiladoras, donde… Bueno, pues ya experimentaron la derrota contra Pío. Balón que tiene en la banda derecha, Gijantas. Buen pase. Balón que va a quedar suelto. No va a llegar Lidia. Pelota que va a quedar para Adri Ruiz. Adri Ruiz que toca la pelota atrás para Estelita. Estelita hacia Anatan y ahora Gijantas, que está creciendo en confianza, ¿eh? Y vemos cómo empiezan ya… Bueno, ya decíamos que en la segunda parte estaban mejorando respecto a la primera, pero el gol yo creo que le ha dado un impulso extra, ¿eh? Sí, al final… Bueno, partidos tan cerrados… Un gol te lo cambia todo y sobre todo lo que te cambia mucho es la actitud de cara a ver portería. Adri Ruiz con ese centro que pega en gema. Va a ser córner. Saque de esquina favorable a Gijantas. Minuto casi 34. Estamos a cuatro o del gol doble o del gol de oro. Y Gijantas que aquí quiere hacer la diferencia. Le pega a Adri Ruiz. Balón bombeado. Segundo para el rebote. ¡Bate! ¡Laura Sánchez! ¡Madre mía, Iris! En el segundo palo siempre. ¡Qué peligro lleva! Y ahí aparecía para golpear con la cabeza. Remate muy potente. Tremendo ofrendazo. Y mejor intervención de Laura Sánchez. Hay córner favorable a Gijantas. Vamos a ver ese impacto de Adri Ruiz. ¡Soca la pelota! La zaga de Aniquiladoras después de que el valor hubiera pasado de largo con respecto a la mano de la portera. Ahí falta ahora sobre Cris Campos. Al final, Adri Ruiz tiene una izquierda, una zurda privilegiada. ¡Mira toda la gente que hay por detrás, bolote! Se quejaba. Pedía ahí la amarilla, Cris Campos. Y dice Ángel que no era un contraataque suficientemente manifiesto como para dar tarjeta amarilla. Lidia Rabasa. Venía cerca de ella Cris Campos y intenta Lidia Rabasa sacar ventaja en banda derecha, pero no pudo. Estaba muy marcada. Juega el balón Susi. Susi retrasa. Vamos a ver ahí esa acción donde toca Gema Fernández. Más control de Susi. ¡Qué bueno el contragolpe de Gijantas! Buen toque de espuela por parte de Patricia Tesidó. La tiene en la banda derecha Lidia. Lidia que continúa conduciendo hacia el carril central. Suelta el balón para Estelita. Mantiene la posesión. Gijantas. Pelota en la parte zurda. Esta es Adri Ruiz con el centro al área. Buena salida de Laura Sánchez. Otra de Adri Ruiz buscando ese centro. Jugadora que no para de intentar meter balones a la olla, de buscar esos centros que a veces en desmarques que solo ve ella. Y hay que decir que así como hay escenarios de partido que no se le dan bien a Adri Ruiz, las idas y venidas no se le dan bien. Pero desde fuera, buscar esos centros a jugadoras altas como son Iris Ashala, como es Patri, como es Libia. Es una grandísima arma. Balón que tiene Aniquiladoras. Juega Júlio Berdague. Ahí está Adri Ruiz que sin espacio intentó un recorte y luego jugar hacia arriba. Lo primero le salió, lo segundo se lo obstruyeron. Pero será pelota igualmente para Gijantas desde la banda. Minuto 36 de partido. Estamos a dos minutos del gol doble o el gol de oro. Ahora mismo sería gol de oro. Y fijaos que Adri Ruiz que casi no había tenido protagonismo en la primera parte porque era un partido más de ida y vuelta. Pues imagino que, claro, Óscar Covacho habrá leído la situación del partido y habrá optado que Adri Ruiz sea de las que tiene más protagonismo porque lleva toda la segunda parte jugando. Buena pisada ahí. Balón en banda derecha. Envío arriba. Recuperaba Estelita para Gijantas. El partido, desde luego, ha cambiado de signo. Y vamos a ver si la dinámica nos lleva hacia un segundo gol de Gijantas o sí. Aniquiladoras. Puede volver a ponerse en ventaja en el marcador. Estelita levantaba ese balón. Lo cabecea. Bien sacado el balón por Gijantas. Adri Ruiz. Centro de Adri Ruiz. Un poco a nadie, pero ojo porque puede salir por la línea de banda y mantener el ataque Gijantas. Salió petróleo ahí de ese centro a la nada. Autónica prospección la que acabamos de ver en directo. A ver, saque de banda. Ahí tenemos al público, en el Cupra. Ya sabéis, si queréis animar a vuestro equipo aquí in situ en los días de partido, apuntaos en la web oficial de la Queens League en queensleague.pro. Ahora ese balón ha pegado en el techo y habrá saque de banda para Gijantas en una posición muy avanzada. Y quizá no será gol doble, quizá será gol de oro. No, no, es que ahora mismo así está el tema. Ahora mismo, ojo, ahí a ese golpeo. Quería meter la pierna. Arma secreta de Gijantas, ya que es lo que ahora piden. Sí, sí, estaba pendiente el arma secreta de Gijantas. Y ay, ay, ay. Es córner, es córner, córner. Hablábamos antes del increíble porcentaje para Gijantas en cuanto a esas armas secretas de penalti o penalti shootout. Penalti para Gijantas. Penalti normal. Penalti normal para Gijantas. Qué mano, eh. Que se puede poner 1-2 arriba justo antes de los dos minutos finales. Salió Bogui por ahí. Ahí estaban los ladridos, marca de la casa de Gerard Romero. Bueno, es lo que de ahí dependerá, que sea gol de oro o que sea… Pues va a Inoadame, que coloca el balón justo ahí en el borde del punto de penalti. Bajo palos, Laura Sánchez. A ver quién se impone. Se mueve bajo los palos. Laura Sánchez intentando intimidar. Va Inoadame, pierna derecha. ¡Dame! ¡Gol! 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 De Gijantas, ya con el minuto 38 cumplido, marca el equipo azulgrana, marca el equipo de Lisbeth para poner la victoria parcial por 1-2 y llevarnos ahora mismo al gol doble. Porque… Sí, sí, le engañó completamente, así que… Por el medio, eh. 1-2, no va a ser gol de oro, que estábamos hablando tanto de gol de oro, al final va a ser gol doble. O sea, que el balón no será dorado, será de este naranja… Sí, naranja. Naranja, eso sí. Naranja. Bueno, aquí me apuntaron rojo. Descansa Lidia. No, 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 rojo no es. Eh, Luzi… Ese balón, eh, que es el… Bueno, es la versión de invierno del balón de la Eurocopa de este verano. Ahí estamos, eh. Bueno, pues el… El balón que está plantado en el… Dentro del terreno del juego se van a apagar los semáforos. ¿Quién gana ese primer balón? Vaya caberón de Lidia. Pero… Sí, sí, lo ganó. Lo que pasa es que… Ahí también lo quiso aprovechar. En su favor, ahí no Alonso. A veces cuando… Cuando pisas el balón… Sí, cuando lo das hacia atrás… Tienes que tener muy claro dónde va, porque si no, Casi que estás regalando… Claro, porque al final, si la carrera es muy ajustada… Claro, sí. Si dejas el balón atrás con poca potencia, ¿no? La jugadora que viene en carrera, el otro equipo, te lo puede robar. Que es lo que acaba de suceder, de hecho. Pero sí que tengo la sensación de que Aniquiladora se ha dedicado demasiado a defender. Es decir, ha olvidado un poco el poder de jugar al contraataque. Y tengo la sensación de que no han hecho una buena segunda parte. Balón por banda derecha. Recuperación por parte de Gijandas. La pisada de Adri Ruiz. Y luego el pase no fue bueno. Igual, Olga Gómez, que no ha vuelto a jugar más que cuatro minutos… Creo que algo ha pasado con el dado, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí que habría que tenerlo en cuenta, ¿eh? Cris Campos. Cris Campos. Buena barraida abajo de Adri Ruiz. Pero cómo se iba, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, la votación del MVP, ¿eh? Ya sabéis que en el chat de la transmisión oficial en Twitch de esta Queens League podéis votar quién es la mejor jugadora del partido, en vuestra opinión. Tenéis que escribir los nombres tal y como salen ahí. Las candidatas son Susi, Laura Sánchez, Aixalá, Otan. Balón ahora para Gijandas. El remate… Poblche al palo… Poblche al palo… ¡Goooool! ¡De Patri Deshidro! Que entra como Dios en Gijandas, marcando en su primer día el remate con el exterior. Alejandro, el balón del alcance de Laura Sánchez. Y el balón que pega en el poste y se mete dentro. Llega el 1-4 para Gijandas. Es el gol de la sentencia. Pues vaya, después de una muy buena primera parte de Aniquiladoras, la verdad que la segunda ha dejado mucho que desear. Tengo la sensación de que el camino a seguir era la primera y se han deshinchado en la segunda, así como ha sido marcar el gol del empate y Gijandas se ha crecido muchísimo. Es lo que decíamos, la segunda parte ya estaba mejor de Gijandas, pero es que después del gol… Después del gol ya se ha visto un dominión muy claro. Bueno, pues el gol que marca Gijandas… Ahí veis, la votación directa del MVP, 77 % para Natan, que está… Porque es más fácil de escribir. Sí, eso también es verdad, pero bueno, podría sumar dos MVPs en dos jornadas. Balón que tiene en la banda derecha Gijandas… En el fondo, el gol más importante, entre comillas, lo ha marcado a Natan, que es para hacer ese penalti cuando iba todo al 2-0. Es decir, recordamos que Natan ha salvado el 2-0 de un partido que casi casi iba a ser perdido, porque no es lo mismo, ¿no?, afrontar un partido con 2-0 que con 1. Cris Campos, intentaba el remate, la pelota ahora que va a ser para Gijandas. La saca fuera, Ainhoa Dame, va a ser servicio lateral favorable. Aniquiladoras. Servicio lateral de Julia Prat, balón que va a caer en el segundo palo, hay que pegar Susi… Pelota rebotada, golpeo… ¡Bien Ainhoa! ¡Bien Ainhoa! ¡Bien Ainhoa! ¡Bien Ainhoa! ¡Bien Ainhoa! ¡Aniquiladoras! ¡Gol de Ainhoa Alonso! Y este gol que coloca el 3-4 y que hace que el partido todavía no esté 100% cerrado. Qué bien ha recogido Susi, pero ese remate finalmente es lo que dice el de hay que estar ahí. Pues ahora es cuando Aniquiladoras va a ir a por todas, ¿eh? Tendrá quizá una ocasión. Una posesión de baloncesto o menos. Ahora mismo, de hecho, el balón lo tiene Gijandas. Veremos hasta qué punto lo consiguen proteger. Esto puede ser clave en el partido. Si no la pierden, van a aguantar el resultado hasta el final. ¿Se va el balón fuera? ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo que la tira Aniquiladoras! El tiro desde lejos. Se apresuró quizá demasiado. Ahí Lufía Agüero. Y el balón que está en las manos de Anatan. Y se acaba el encuentro. ¡Final del partido! ¡Ha ganado Gijandas! ¡Victoria para el equipo de Óscar Covacho! Que se ha llevado el triunfo por 3-4. Realmente, el partido yo creo que tampoco era para un más tres de diferencial en favor de Gijandas. Pero sí que la segunda parte, lo decíamos, ha jugado mejor. Sin duda, el equipo azulgrana y se lleva el triunfo por tres goles a cuatro. Y Aniquiladoras que, de momento, no se va a poder mover del menos seis. Al final, según como lo mires, es un partido que se ha decidido en el punto de penalti. Es decir, Aniquiladoras falló el suyo, Gijandas marcó el suyo. Y finalmente, pues eso, es ese gol de diferencia, aunque fíjate, en los expected goals sí que tiene uno más fijandas. Con lo cual, digamos que según los expected goals, este resultado sería justo. Hay que hablar con presidentes porque imagino que después de una primera parte en que nos hemos encontrado la cara y la cruz, ahora pasan a ser la cruz y la cara. Espe, no sé cómo estás después de este mazazo. Bueno, pues cómo voy a estar, la verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Pero bueno, nada, enhorabuena Romero Liss y listo. No me apetece decir nada más. Lo dicho, Romero Liss, Liss, vaya segunda parte, qué subidón. Sí, la verdad, o sea, me sabe mal por ESPE, lo siento muchísimo. Seguro que los partidos que vienen irán perfectos, pero obviamente nosotros estamos muy felices. Entonces, no esperábamos esta segunda parte de Infarto. Por poco, o sea, nos ha ido también. El partido al final ha estado, pues, como he dicho, en la media parte muy igualado. Pero muy contentos por el Volcán Mercado Patri, que se ha estrenado hoy con nosotras. Y no sé, que estamos muy contentos, la verdad. Que vamos a decir dos partidos ya, dos jornadas y pues muy felices. Bueno, doblete de Gijantas y doblete esta tarde, Gerard o no. Gana el Barcita o no. Bueno, ya ahora mismo, ya la tarde ya va ya fabachada, queríamos aquí a casa, ¿no? Ya fabachada. Y ahora va a ser un buen partido. Aparte, hay novedades porque hay pivote nuevo y va a estar calentito el partido. Muy bien. Pero lo importante es que los caramelitos los seguimos repartiendo nosotros, no se los comen los rivales. Y que, por lo tanto, seis de seis y a seguir luchando en esta competición. Pues nada. Pues ahí estamos. Bueno, suerte de cara a próximas jornadas y enhorabuena. Merci. Y ahí estamos, con la MVP del partido repite esta semana, Laura. Sí, hablabais de doblete. Y a Natán, doblete también, segundo MVP consecutivo. Sí, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Si ya llevamos doblete. Nada, muy orgullosa de mi equipo, de haber pasado de todo el ruido y de todas las expectativas que tenían de nosotras. Y de haber dado un golpe sobre la mesa. Sí, porque de momento, a falta de lo que hagan el resto, os colocáis líderes junto a troncas. Sí. Bueno, al final hemos hecho lo que tocaba, como dije la otra vez. Hemos hecho caso al míster, hemos confiado en nosotras y hemos luchado hasta el final. Hay jijantas para rato, ¿no? Hay jijantas para rato. Enhorabuena. Muchas gracias.